Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas con esa destreza veo que eres malicia